¡Venga, no! ¡Venga, no es mi vida! Estamos ya terminando la parte interior, que es la refuncionalización y los nuevos vestuarios completos para educar visitantes, vestuarios de árbitro. Estamos terminando los baños de la nueva tribuna baja, así que estamos en pleno proceso en la nueva cabina de tenencia simultánea. ¿Para cuándo está previsto la inauguración? Mira, estamos trabajando día y noche, hay turnos rotativos, trabajo los fines de semana con la idea de acelerar los tiempos para volver a casa. La gente lo está pidiendo y la verdad que es un anhelo. Es una obra complicada, tiene muchos rubros, es una obra grande. Una tribuna que, en parte, la tribuna de Orgaz, tiene más de 90 años, así que había cosas que no hemos encontrado con sorpresas, que fueron, por suerte, sorteadas. ¿Es cierto que han tenido problemas, inclusive, para mantener en el tiempo la mano de obra, digo, para conseguir mano de obra, básicamente? Y la industria en general está con inconvenientes de mano de obra, hay mucha demanda. Le pregunto, Pablo, por los terrenos o el terreno para cerrar allá aquel sector. Se cerró la compra de dos de los tres terrenos que están colindantes a la tribuna de Orgaz. Orgaz es una vieja deuda que tenía el club con su gente, la verdad que es una demanda de hace mucho tiempo. Que cerrar, completar la tribuna de Orgaz es un gran anhelo para el pueblo piso. ¿Duro se piensa cerrar todo el estadio o falta para eso? Falta para eso. Cada paso que damos intentamos que sea lo más seguro posible, lo más firme. No poner en riesgo las finanzas del club. Entonces, de poquito, vamos sumando. ¡Viva los testigos! ¡Viva los testigos!